¿Qué tal mi gente? Bueno, se está hablando de que va a sentarse separados el rey Carlos y la reina Camila. ¿Qué pasa entre ellos en Pascua? ¿Por qué se van a sentar en sitios distintos? Un experto real nos aclara un poco por qué va a suceder esto. Así que mi gente, vamos a comenzar después de este pequeño spoiler. ¡Vamos a ello! ¿Qué pasa entre ellos en Pascua? Pero bueno, hay problemas matrimoniales entre el rey Carlos III y Camila, que parece que lo está haciendo bastante bien. Según un experto real, el otro día estuvimos comentando, está adaptándose muy bien a esa responsabilidad. No tiene prisa por acabar los eventos, es decir, se ve con ella tranquila, como que puede hacerlo. Es verdad que tiene muchos años de experiencia, pero también es verdad que lleva siendo reina muy poco tiempo y que además no era ella nunca el foco de atención, siempre lo era el rey Carlos III e incluso más el príncipe que ella, que ella al ser consorte, pues bueno, como que llevaba una relación un poquito más, digamos una responsabilidad un poco más tranquilita. Y es verdad que parecía que le podía haber venido todo muy grande y al final parece ser que no, que se ha tornado, que ha sabido superarlo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y es que según The Mirror, uno de los rotativos británicos que más me gusta reaccionar, el rey Carlos y la reina Camila se sentarán separados del resto de la familia real durante el servicio de Pascua. Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué pasa entre ellos? Hay problemas entre el rey Carlos y la reina Camila y el resto de la familia, están enfadados, ¿qué realmente les pasa? El rey asistirá al servicio del domingo de Pascua en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor este fin de semana, pero tomará una serie de precauciones para proteger su salud según los informes. No sabemos si es que quizás él vaya a estar con mascarilla. Ya sabéis que las personas que tienen cáncer normalmente, desde que sucedió el tema de la pandemia, pues es verdad que van con mascarilla y como que tienen que protegerse más. Ya sabéis que ellos que cojan el bicho, ¿no? Como les solemos decir aquí en España, no es lo mismo que lo coja una persona sana, con lo cual sí que es verdad que tienen que tomarse mayores precauciones. Ya no solo por el bicho, sino por cualquier virus o por un simple resfriado, se le puede complicar más de lo común, ¿no? Bueno, se informa que el rey Carlos está muy ansioso por regresar al trabajo, pero se sentará a parte del resto de la familia real durante el servicio del domingo de Pascua, es decir, el día de mañana. El monarca de 75 años conducirá a la realeza, a la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, este fin de semana, en lo que marca una aparición pública histórica tras su diagnóstico de cáncer. Anteriormente había cancelado una serie de deberes reales, mientras continúa su tratamiento para una forma no revelada de cáncer. Kate, princesa de Gales, a quien también le diagnosticaron cáncer, recientemente no asistirá al servicio. Según el Telegraph, una fuente ha contado cómo el rey y la reina se sentarán separados de otros miembros de la familia real en un intento de minimizar los riesgos para la salud. Era lo que yo me estaba temiendo, ¿no? De que seguramente fuera un poco por eso, el hecho de no tener esa cercanía. Pero claro, cuando se te acerque alguno de tus nietos, no abrazarte, si no tienes puesta la mascarilla, al final es lo mismo, ¿no? Es como si te hubieras relacionado con todo. Lo que tenga él es lo que le haya podido pasar cualquiera del resto de la familia, ¿no? Tampoco será anfitrión del almuerzo posterior, como suele ser la tradición. Será su próxima aparición exterior desde que se embarcó en un tratamiento contra el cáncer hace casi dos meses, lo que se ha descrito como pasos suaves hacia el regreso a alguna de sus funciones públicas en el verano. Es decir, cuando ya haya terminado seguramente el tratamiento de quimioterapia y digamos que ya recuperándose un poco de... Bueno, al final la quimioterapia, sabéis que te deja el cuerpo hecho polvo, te minimiza la defensa porque acaba con todo. Y es verdad que cuando ya vayas recuperando esa fuerza, pues quizás vayas a ir retomando, como bien dice aquí de Mirror, poco a poco esa vida pública a pasos suaves, como dice el artículo. Bueno, el viernes un destacado experto real dijo a la princesa de Gales, Kate Garraway, y Rob Rinder se les unió un Good Morning Britain, el corresponsal real jefe de Newsweek, Jack Royston, mientras discutían la próxima semana, la próxima aparición de Carlos, perdón, y la reina Camila en el servicio del domingo de Paz, pues es decir, refiriéndose a mañana domingo. Bueno, Jack le contó a GMB como sobre la desaparición de Charles por regresar al trabajo, y agregó dos diagnósticos de cáncer de una sola vez, ahora que las dificultades van, eso es una gran dificultad ahora el año pasado, Kate estaba obviamente en el servicio de Pascua, y todos vestían de azul interpretado como muestra de unidad. Fue un momento en el que todos se reunieron este año, este año el rey Camila estarán allí, pero los galeses no estarán allí. Creo que en el caso de Carlos, obviamente, está muy ansioso por volver a trabajar, claro, ha estado trabajando toda la semana, y algo que me llama la atención en relación a lo que estabas hablando anteriormente, es que él, en las reuniones que va, cuando va en un vehículo, con los cristales cerrados, me extraña que no lleve mascarilla, porque al final se está relacionando, yo entiendo que se relacione con la pareja, evidentemente, sin mascarilla, pero hay que, toda precaución es poca, ¿no? Y realmente, ahora que ya estamos acostumbrados, sabemos lo importante que es, y lo que previene la mascarilla, que vaya en un vehículo con el chofer, con el escolta, y vaya él sin mascarilla, con tal de saludar, cuando entenderíamos perfectamente que la lleve puesta, ¿no? O incluso cuando se ha visto con el primer ministro británico, ya una vez posterior a saber y conocer su cáncer, realmente veo que no se están tomando las medidas necesarias. Bueno, ha cumplido tres compromisos esta semana, lo cual es mucho para un hombre que está en tratamiento contra el cáncer, añadió Rob, añadió Rob, preguntó, parece que cuando el rey hizo esa promesa de servir y no de ser servido, quiere volver a trabajar y sobre todo hacer lo que hace la familia real, que es servir, ¿qué importancia tiene eso? ¿Mensaje? Bueno, sí, quizás sea un golpe al resto de miembros que a lo mejor nos están dando todo lo que deberían, pudiendo, pudiendo hacerlo, ¿no? Quizás sea un aguantar sin manos al propio Harry, puede ser, no sé, me parecería extraño, ¿no? O sea, ahora que está recuperando a su hijo después de mucho tiempo, ¿no? No creo, no creo que sea así, pero bueno, en mayo Harry regresa al Reino Unido, regresa al Reino Unido sin Meghan Markle, como hemos hablado en el vídeo anterior, un experto real ha desvelado que, bueno, Meghan en su momento decidió que jamás volvería al Reino Unido, fue algo que ella dijo muy concienzudamente. Es verdad que las cosas pueden cambiar, pues porque es verdad que lo que ha sucedido es demasiado grave, ¿no? Cáncer de su suegro, de su cuñada y tal, pero eso no significa que, si no la hemos visto en la anterior visita de Harry, seguramente tampoco la veamos ahora. De hecho, ya con el comunicado, en teoría, en teoría con el comunicado de Harry han quedado como bien, ¿no? Entre comillas, con lo cual entendemos que ni se está, ni se le espera a Meghan Markle para visitar a su cuñada. Creo que hay cosas que deberían dejar a un lado y en los momentos graves, aunque sea por apoyar a Harry, creo que debería acompañarlo. Pero bueno, en fin, es una decisión que tiene que tomar ella. Parece muy cerrada a cualquier tipo de cambio y ella misma es la que tiene que valorar si le merece la pena o no. Con respecto al Rey Carlos, que se tomen precauciones me parece que esté bien. Al final creo que es un hombre mayor que, imaginaros, un simple resfriado estando con el tratamiento de cáncer, con menos defensas en el cuerpo, evidentemente se le puede complicar más que a cualquier persona más joven. Con lo cual hay que tomar precauciones. Pero sigo sin ver que se estén tomando desde hace tiempo. Es decir, se ha reunido con el primer ministro británico, lo hemos visto en el mismo vehículo oficial, sin la mascarilla. Entonces creo que no se están tomando todas las medidas que se debieran, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido bastante con el tema del bicho como para seguir así, ¿no? En fin, ellos verán. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.